Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de jueves. Pues empieza a llover sobremojado en la costa norte del país, producto del arribo de un frente frío. La parte delantera del frente está depositando ya mucha humedad y conforme vayan avanzando las horas, esa humedad se va a incrementar. Aquí vemos cómo sobre la península de Yucatán y ya la precipitación llegando a toda la costa norte de nuestro país. Y repito, para la próxima jornada el fenómeno se irá asentando y conforme lo haga en esa parte delantera, más lluvia estará ingresando al territorio hondureño esta jornada de jueves con el incremento para el día viernes y sábado. Justamente porque en esta parte azul que ustedes ven llega una intensa baja presión que casi como un río atmosférico llega para depositar más agua. Abundante precipitación en la zona costera y también otras partes del territorio como la zona oriental, el occidente, áreas del centro. En el sur también se van a sentir algunas precipitaciones, pero un poco más débiles. Y ahí vemos cómo en estas imágenes proyectadas lo que podemos esperar para esta próxima jornada en cuanto a lluvias. Todas estas zonas oscuras es donde la precipitación será intensa. Así que aguardan para los departamentos de Cortés, Islas de la Bahía, Colón, Atlántida, fuerte actividad lluviosa y departamentos como Santa Bárbara y otras partes del occidente del país, donde se llevan las temperaturas más elevadas, con vientos, con rachas que pueden superar los 50, 60 kilómetros por hora. Y los volúmenes de precipitaciones que aquí están proyectados en milímetros que para el día viernes ya estarán superando los 200 milímetros. Las temperaturas para hoy, la máxima, van hasta 27. Son agradables en la costa norte, en la costa sur, 31, 27 aquí en el centro, entre 20 y 27 en la zona occidental. Y esperamos máximas de 31 en zonas de Olancho y en la esquina oriental 28 y 29 grados Celsius. Y lo que estamos observando acá es precisamente lo que les hablaba, de esa intensa baja presión que no se está desarrollando, pero indistintamente si se desarrolla como una depresión o no, ya trae suficiente agua para depositarla a partir del día viernes a más tardar sábado sobre el territorio hondureño y el resto de Centroamérica que están, pues, anegados de precipitación. ¿Y qué es esto? Pues son millones de peces que han aparecido muertos en el Golfo de México. Y esto está pasando porque las temperaturas están tan elevadas en el mar que se está quedando sin oxígeno toda la vida marina y muriendo. Y eso es por el calentamiento global producido por nosotros, los seres humanos, lastimosamente. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Y se convierta en noticia que sea una noticia buena. Por favor.